El ciudadano está perdiendo la universalidad. El ciudadano del mundo se ha vuelto un especialista en, especialista en, especialista y nada más toma lo que le va gustando y generando eso. Y eso ha matado la universalidad. Entonces tú encuentras a gente que no puede sumar más allá del 2 y 2, que no puede entender una visión global de los problemas. Y por eso les resulta tan difícil comprender los procesos políticos. En 1998 yo explicaba que Venezuela iba a entrar en un proceso revolucionario, neocomunista, fundamentalista. Por supuesto para el tiempo era muy difícil explicarlo y que la gente lo entendiera. Explicarlo era bastante sencillo. Hoy cuando se está viendo por fin esta unión de una manera más clara y el hecho de las estructuras de izquierda de la mano con las estructuras islámicas. Aún explicarlo, aún el entendimiento resulta difícil por parte de muchos. Por esa ausencia de universalidad, de entender los intereses geopolíticos puntuales, los intereses históricos, los efectos de todo tipo. Que es lo que hace la posibilidad de haber podido explicar esa tesis hace bastante más de 20 años. Y que aún hoy no se pueda consumir aún por gente realmente preparada. Le mataron la universalidad. Y al matarte eso, no entiendes conceptos generales de por qué la sucesión de las cosas. Y eso ha hecho muy difícil que la gente pueda entender los conceptos de por qué estamos viviendo esto.